que Dios quiere confirmarte hoy. En primer lugar, Dios te está protegiendo exactamente donde te encuentras. No necesitas preocuparte, nadie te tocará, aunque puedan estar furiosos. Dios está a tu lado, cuidándote en este lugar, cuidando todo lo que te pertenece. La segunda cosa que Dios tiene para ti es que la felicidad todavía está reservada para ti en esta vida, incluso si has enfrentado grandes decepciones. Está escrito en tu historia que el Señor te hará feliz en este mundo. Acepta esto como la promesa divina. Y tercero, el Señor no te entregará en manos de tus enemigos. Pueden conspirar contra ti pero no prevalecerán, porque el Señor te protegerá y no permitirá que te avergüences. Toda injusticia será confrontada por Dios y Él te honrará en su presencia. Aquellos que creen tomarán posesión y comentarán. Creo y recibo en los comentarios y compartirán este mensaje con alguien que también será bendecido en nombre de Jesús. Amén. Tres cosas que Dios quiere confirmarte hoy. En primer lugar, Dios te está protegiendo exactamente donde te encuentras. No necesitas preocuparte. Nadie te tocará, aunque puedan estar furiosos. Dios está a tu lado, cuidándote en este lugar, cuidando todo lo que te pertenece. La segunda cosa que Dios tiene para ti es que la felicidad todavía está reservada para ti en esta vida, incluso si has enfrentado grandes decepciones. Está escrito en tu historia que el Señor te hará feliz en este mundo. Acepta esto como la promesa divina. Y tercero, el Señor no te entregará en manos de tus enemigos. Pueden conspirar contra ti pero no prevalecerán, porque el Señor te protegerá y no permitirá que te avergüences. Toda injusticia será confrontada por Dios y Él te honrará en su presencia. Aquellos que creen tomarán posesión y comentarán. Creo y recibo en los comentarios y compartirán este mensaje con alguien que también será bendecido en nombre de Jesús. Amén. Tres cosas que Dios quiere confirmarte hoy. En primer lugar, Dios te está protegiendo exactamente donde te encuentras. No necesitas preocuparte. Nadie te tocará, aunque puedan estar furiosos. Dios está a tu lado, cuidándote en este lugar, cuidando todo lo que te pertenece. La segunda cosa que Dios tiene para ti es que la felicidad todavía está reservada para ti en esta vida, incluso si has enfrentado grandes decepciones. Está escrito en tu historia que el Señor te hará feliz en este mundo. Acepta esto como la promesa divina. Y tercero, el Señor no te entregará en manos de tus enemigos. Pueden conspirar contra ti pero no prevalecerán, porque el Señor te protegerá y no permitirá que te avergüences. Toda injusticia será confrontada por Dios y Él te honrará en su presencia. Aquellos que creen tomarán posesión y comentarán. Creo y recibo en los comentarios y compartirán este mensaje con alguien que también será bendecido en nombre de Jesús. Amén. Tres cosas que Dios quiere confirmarte hoy. En primer lugar, Dios te está protegiendo exactamente donde te encuentras. No necesitas preocuparte. Nadie te tocará, aunque puedan estar furiosos. Dios está a tu lado, cuidándote en este lugar, cuidando todo lo que te pertenece. La segunda cosa que Dios tiene para ti es que la felicidad todavía está reservada para ti en esta vida, incluso si has enfrentado grandes decepciones. Está escrito en tu historia que el Señor te hará feliz en este mundo. Acepta esto como la promesa divina. Y tercero, el Señor no te entregará en manos de tus enemigos. Pueden conspirar contra ti pero no prevalecerán, porque el Señor te protegerá y no permitirá que te avergüences. Toda injusticia será confrontada por Dios y Él te honrará en su presencia. Aquellos que creen tomarán posesión y comentarán. Creo y recibo en los comentarios y compartirán este mensaje con alguien que también será bendecido en nombre de Jesús. Amén.